En cumplimiento al programa establecido, hoy se hizo entrega de las obras de remodelación del puesto de salud del Corregimiento del Centro, obra en la que la CIR Infantas realizó una inversión superior a los 907 millones de pesos y que beneficiará a alrededor de 20 mil personas, ha dicho la compañía de petróleos. Es una obra muy importante y especial, dado que la mayoría de los habitantes podrán recibir un mejor servicio y con una mejor calidad. Sea hasta el momento para agradecerle al espacio de diálogo tripartito que tenemos, administración municipal, comunidad y proyectos de las CIR Infantas, a través de cual y a través del diálogo se pueden concertar estos proyectos y se han podido sacar adelante. Este proyecto hace parte de los compromisos asumidos de manera conjunta por Ecopetrol con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. El puesto de salud del centro cuenta con un consultorio para consulta externa, un consultorio de promoción y prevención, un consultorio de odontología, sala de vacunación y sala de enfermería. También es muy importante resaltar que estos proyectos y todo lo que hemos conseguido en los espacios de diálogo han sido también gracias a la participación fundamental de la Procuraduría Provincial. Sin duda alguna, esta entidad ha hecho que este ejercicio de diálogo se haga con mucha más responsabilidad, que se haga con mucho más compromiso y que al resultado final sea el beneficio de la comunidad del corregimiento del centro. La obra fue realizada por el contratista Construcciones J.B. Sask, quien para la ejecución de los trabajos incluyó la vinculación de 25 trabajadores locales.